La toca Ramírez, Manco, le llegó la pelota a Manco, Miguel Araujo, Manco, combina alianza, pasa Araujo, busca alianza, Araujo centro, ¡viene! ¡Gol! ¡Gol! De Alianza Lima, juega en Matute con su gente, en su cancha, con la ansiedad, con la impaciencia, igual arriba, mató el demonio, volvió Pajoy, arriba, gana la pelota, gana alianza en Matute, Leonard Pajoy, alianza 1, la boca a 0. Se movió, como tú decías, José, o sea, no esperaron que viniera atrás, que viniera adelante, ¿no? No, 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 ahí hubo movilidad, por eso que Pajoy aceleró. Y acá esta combinación es buena, ahora un central termina siendo el centro, ¿no? Así es, pero la combinación, o sea, la jugada aquí por el sector derecho. Se movieron en espacio corto, viene el centro, y Pajoy anticipa, y el gesto técnico es bueno, porque la cabecea al otro palo. Sí. Claro. Araujo hacia atrás. Raymond Manco se asocia, ahora Ramírez. Manco pasó, Manco viene, viene, viene. Gol. 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 De Alianza Lima, otra vez en el área, otra vez Pajoy castigando el arco de la Bocana, Alianza Lima le gana a la Bocana, otra vez Pajoy, Alianza 2, la Bocana 0. Y otra genialidad de Manco, lo acabamos de decir. Totalmente. Yo creo que la figura para mí es Manco, la raura que él le da. No, después de esta jugada, sí. Pero Manco, este, muy bien, muy, muy bien, es el nivel que siempre quisiéramos verlo, y ya la Bocana, como quien dice, tiró la toalla. Sí, esa jugada colectiva con Ramírez, es muy buena. Pues aguantó hasta el primer gol. Muy buena, muy buena. Aguantó muchísimo.